Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Lee. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y a usted qué tal? Acá pues iniciando una nueva semana. Un gusto. Gracias igualmente. Con todos los poderes, ya. Sí me gusta, con súper energía. Claro. Muchas gracias, María. Bienvenida. Gracias, Lee. Vamos a empezar la dinámica de poner presente en el chat de Zoom. Yo les agradezco, la verdad, muy agradecido siempre su presencia y su entusiasmo para estar en esta sesión. Así que vamos a ir colocando presente y yo voy saludando de uno a uno, una a uno. Jocelyn y Samar, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? Y Samar, ¿qué tal? Ok, Pamela, buenas noches. Hola. Buenas noches. Excelente, ¿todo bien? Bienvenida. Sí, todo bien por acá. A la orden, parece bien. Pregunta, ¿se escucha muy fuerte, normal? ¿Cómo escuchan mi voz? Porque se me golpearon los audífonos grandes y como que algo falló y tengo estos acá que son un poco más pequeños. Y espero que se escuche fuerte. Está bien, Lico. Está súper bien. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, Pamela. Laura, Raquel, un gusto, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Con energía? Todo bien. Sí. Excelente, muy amable, bienvenida. Elba, Raquel, ¿qué tal? Sí, es muy bien, gracias. Muy bien, saludable, bienvenida. Gracias, buenas noches. A la orden. Bienvenida. Delmi Martínez, buenas noches. Ok. Ahí, pendientes, Delmi. Mauricio Alberto. Un gusto. Gracias, licenciado. Un placer, bienvenida. Saludos a Briseita, Sarai, ¿cómo estamos? Buenas noches, ya un poco mejor. Ok, me alegra. Un gustazo y pues, ahí siempre con energía, ¿vale? Y en este momento, pues, todo reposo. A la orden. Gracias. Ok, este, era como que estaba activándose. Bien, aquí ya le tomé asistencia a Stephanie Michelle. Ya se presentaron ahí en el chat. También. Sí, María, ya me había saludado. María del Carmen. Ahorita, según datos, acá tengo 12 personas activas. Pero algunos me están escribiendo por ahí, se están reportando en el chat. La medida posible, pues, estar... Lo que quepa el poder estar activado con la cámara, les agradezco mucho. Y por acá ya retrocedí en el visor. Tengo a Alejandro Rivera, saludos. Gracias por el saludo, dice. Buenas noches, Lick, y compañeros, Alejandro. Buenas noches. Está presente, Lick, compañeros. Un placer. Un placer, bienvenido. Ahí ya recibidos los saludos. Muy bien, gracias. Bueno, a la orden, Bessy Guzmán, también saludos, un gusto. Buenas noches, Lick, presente. A la orden. Ok. Saludos también a... Ahí vi que se haya conectado. A ver... Está moviendo por acá. Alguien que no la había mencionado, pero sí, la mayoría. Esther, creo que está activándose. Hola, Esther. Un gusto. Son las 20.03. Solo un anuncio. Si gusta, Bessy, al finalizar la clase, podemos hacer un feedback ahí con lo de la marca. Lo hacemos acá con el grupo. Como sea, Lick. No hay problema. Ok. Sí, problema. Excelente, gracias. Gracias. Y ahí le dimos una revisada, pero ya no pudimos. Así que muchas, muchas gracias. Ahorita ya tengo las 20.03. Y según el chat acá, tengo 3, 6, 11. El reportado ya 12 personas y exactamente ahorita estaríamos una persona más e iniciamos. Son las 20.04. Damos un poquito del minuto de... Espera, ya voy a ver en el WhatsApp si hay que ser reportado. Fíjense que este día yo les traigo un círculo que se llama la propuesta de valor. Por ahí dice, Alana Segovia, tienen problemas con el celular. Voy a volver a reenviar para que se vuelvan a... Cuando sea así, pueden salirse y volver a intentar con todas las credenciales. Yo estoy reenviando lo que es el link que nos mandan los amigos de Inglés Corporativo para que puedan probar de nuevo ahí. Ok, gracias por poner... Ah, ok. Ya nos comunicó ahí. Ya pude entrar. Gracias. Ok, me aparece también acá como último ingreso Sandra Castillo. Un gusto, ¿qué tal? Buenas noches, licenciado. Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo muy bien. Ok, excelente. Bienvenida. A la orden. Ok. Bueno, si me escuchan bien ahí, ya son las 20.05. Voy a cerrar el chat. Y vamos a estar pendientes ahí si alguien tiene algún problema. A reenviar las credenciales. Pues un gusto tenerles nuevamente. Este día pues trato de, todos los días, estar siempre con la mejor. Siempre, porque sabemos que esos son bastantes amplios para todas y todos. Yo le voy a pedir a alguien voluntario o voluntario que me quiera leer, cuando aparezca, obviamente, un pequeño texto que yo he compartido. Ok, en este momento, si me dice alguien, me levanta la mano. María del Carmen. Con gusto, le escuchamos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, adelante. Le damos esa frase para iniciar el día y la semana. Ahorita, permítame, que me sale honestidad, autenticidad y una voz personal son las bases que permean todo lo exitoso en internet. Ok, excelente. Queriendo, decía por ahí alguien de la vecindad del Chavo del Ocho, decía que queriendo siempre, ¿verdad? Pues sin querer, queriendo. Hoy realmente, como repito, sin que nosotros querramos, estamos en el ojo público. Y ya no es solo para, permítanme, tengo un micrófono. Permítanme, vamos a verificar acá. Ok, resulta de que aunque no quisiéramos, hemos observado. De hecho, aún antes de las redes sociales, yo doy un curso que ese, no es que me lo saqué de la bolsa, pero yo lo creé porque uno trabaja en empresa, uno está en el ojo público, sin necesidad de publicar uno su vida. En las redes sociales somos observados, pues es decir, alguien nos conoció en el lugar donde trabajamos y casi siempre, por cada 10 cosas buenas que hagamos, siempre va a haber una mala que se fijan las personas y va a ser por esa por la cual vamos a ser juzgados. Entonces, honestidad, autenticidad y una voz personal. Entonces, quiero arrancar porque vamos a la mitad del curso y es acá donde hacemos una reflexión cada quien en las marcas, en las cuales decía Mahatma Gandhi que cuando lo que piensa, lo que se dice y lo que se hace, está en sintonía, entonces ahí hay felicidad. Y tiene que ver mucho con esto, en el sentido de que la honestidad es cuando nos equivocamos reconocer que nos equivocamos, las marcas que aceptan los errores, obviamente reciben ese abrazo y reconocer que son honestos, decir, si me equivoqué, fallamos, le fallamos a las zonas, le fallamos a los clientes. Y vean que eso sí tiene un poder maravilloso y no solo a nivel redes sociales, sino que donde pesa muchísimo es a nivel presencial. auténtico, es decir, a tener un toque personal, ¿verdad? Nuestros emprendimientos, el cual la gente poco a poco nos va a ir dando feedback, pero si nosotros buscamos tener ese feedback con las personas y también una voz personal es lo que va a permear ese, o sea, el éxito, lastimosamente, yo he hecho el ejercicio, pues no lo voy a hacer acá por cuestiones de tiempo, pero siempre las empresas, cuando yo doy el tema de relaciones públicas, hablo de éxito, relaciones públicas, y cuando mencionamos éxito, siempre se asocia con cosas materiales, es decir, tener algo, o incluso a veces dicen ser alguien en la vida, yo de repente al escuchar todo eso veo cómo está quizás por la publicidad, por las películas, las novelas, Hollywood, etcétera, está todo eso un poco descontrolado. Y en realidad, ser exitoso, exit, la palabra que nosotros vemos en los cines, en los centros comerciales, en inglés, exit, en realidad es salida, ¿sí? Porque viene del latín exit, que significa exactamente eso, de cómo salimos ante una situación difícil. Entonces quería arrancar con esa frase para que nosotros, esta semana que vamos a ver la metodología salida al mercado, o go to the market, significa que seamos honestos con qué cara voy a salir, ¿sí? Mientras más original, mucho mejor, ¿verdad? Porque recuerden que decía un dicho, que el papel aguanta con todo. De igual manera, pues el Photoshop, el Canva, el Illustrator, el Sony Vega, o Premiere, de Adobe, etcétera, todo puede aguantar. Y entonces, al final, lo que la gente va a valorar, que tan auténticos somos con mis marcas, que tan honestos, en todos los sentidos, dentro de lo bueno y de lo malo. Y también tener un toque que, pues, seamos original, ¿verdad? Decir, como en mi ruro, ¿verdad? Decir, buscar una voz auténtica, ponerle el toque, aunque sean cover, pero que la gente pueda reconocer cuál es mi voz. Así que, después de esta parte filosófica, voy a mostrarles la propuesta de valor, que solo son 10 puntos. Cada quien me puede detener y me dice, Lico, ¿a dónde estoy yo? Obviamente va a ser un tema de discutir en esta noche, la propuesta de valor, porque realmente va a lo que es la semana en cuatro cosas. Entonces, ahorita sería, go to the market, es decir, cómo yo salgo al mercado a dar la cara con mi marca. Entonces, lo primero sería, cómo yo me voy a posicionar, ¿sí? Depende del rubro que yo esté, yo tengo que sentar las bases y, de acuerdo a mi realidad presupuestaria, a mi realidad de equipo, de trabajo, siempre hay en estos cursos, desde empresas, pues, emprendimientos o alguien que tiene un sueño de poner un emprendimiento, y ahí hemos ido hasta lo más grandote. De hecho, empresas muy grandes, y obviamente cuesta matizar para uno de facilitadores que todos tengamos nuestra opción, y por eso trato de hacerlo bien en general. Vamos a iniciar con la propuesta de valor. Este círculo va a ser como nuestro juego de dardo, vamos a ver a dónde tiramos los dardos. Así que voy a empezar con un precio. Hay precio cómodo, error, decir uno precio caro. Cuando usted está en ventas, lo pido mucho en ventas, le digo, no utilice decir caro. Diga, hay un precio con un valor alto, ¿sí? O de nivel superior. Entonces, vamos a analizar de los 10, ¿dónde estamos? Cuando digo precio, ¿dónde estoy? Estoy bajo, medio o alto, con respecto a la competencia. Entonces, ahí empezamos a ver, costamos nosotros, ¿qué estamos aportando como producto o servicio? Segundo, la novedad, ¿qué tanto nos refrescamos la marca en todos los sentidos? Ver nuestro producto, precio, plaza, promoción. Resulta que a veces, por miedo de perder clientela, nos mantenemos como estáticos porque decís, sí, pero es que sí me conocen, ¿ok? Ya conocen mi logo, etcétera. Está bien, pero vamos a hacer el recorrido y después vamos a dar unas pinceladas extras. Lo novedoso en todo, novedad en mi marca, es novedoso para las personas. En calidad, ¿qué calidad tengo? Una calidad superior, premium, exclusiva, o una calidad aceptable, ¿sí? O incluso cuando somos intermediarios para los que son revendedores, ¿será que estamos conscientes para que si estoy revendiendo, que si la calidad, pues, en qué nivel está y reconocer, ¿verdad? No ponerle como maquillaje cuando hay calidad que se puede todavía mejorar. Luego tenemos la parte de la conveniencia. Estas cuatro, estas tres que ya dijimos, precio, novedad, calidad, ¿qué tanto conviene a las audiencias? Porque resulta de que a veces cuando yo menciono el marketing mix, decimos, en la plaza que estamos, es demasiado elevado el costo para el tipo de población que hay a mi alrededor y por eso puede hacer que me vengan de otras zonas porque donde estoy ubicado el precio es superior y lo vale porque tengo calidad, tengo novedad, etcétera, pero no es conveniente. Tiempos de entrega somos convenientes, o sea, tengo todo lo demás, tengo buen precio, novedoso, una calidad aceptable o un poquito superior, pero no me conviene como cliente porque tenemos que pensar en el cliente y ese es un ejercicio que todas las grandes compañías que han ido escalando lo han hecho. Para muestro un botón, solo una vez voy a mencionar el nombre, que podemos hacer el ejercicio en los 10 puntos. Walmart, Sam Walton, él estuvo claro que él fue o todavía es enemigo de las tiendas pequeñas, que él abarca todos los sectores, ¿está? Y lo podemos ver acá en El Salvador, tiendas de Walmart Premium, las Maxis, las despensas familiares, abarcado diferentes targets, que también lo vamos a ver mañana, la segmentación de mercado. Entonces, él tuvo esa propuesta de valor. Él decía, yo voy a la tienda, a la gasolinera, se tarda el dependiente, eso ya no mucho pasa porque todas las empresas están actualizadas, pero él decía, yo llegaba a la gasolinera, estaba leyendo el periódico y se tardaba en atenderme. Iba al supermercado, una cara seria que la persona... Iba a la tienda de mi pueblo, decía Sam Walton, y me salían enojados o no había lo que quería o se tardaba. Entonces, en resumen, la conveniencia abarca todo lo demás, ¿ok? ¿Marca o estatus? Tengo claro cuál... A veces uno dice, no necesito hacer marca super top para decir que tengo un estatus. El estatus se gana de acuerdo a mi estancia en el tiempo que yo he recorrido en el mercado. ¿Qué estatus tengo? Es decir, un estatus de líder, o un estatus de segunda o tercera opción, o un estatus de que sé, que mi ruro, sé hacer lo que ofrezco. Solamente brindo mi servicio. Por ahí vamos. Me voy a quedar ahí con estas primeras cinco para que empecemos a hacer el ping-pong y que me digan cada quien, ¿verdad? ¿Cómo lo transferimos realmente a mi marca? Porque resulta de que a mí me ha pasado, pues cuando hago las auditorías de marketing, hay gente que tiene precio bien, me pasó con una pizzería, tenía precios bien accesibles, pero como estaban las dos marcas, estaba un monstruo, no voy a decir nombre, y estaba otro que ya era local, es decir, había una marca multinacional, estaba el local, y él estaba prácticamente en medio. Entonces, pero las personas no iban porque como ya es un vento, la propuesta de valor que ya estaba en el mercado, ya era de precio de... ya estaban ahí en el mercado. Entonces, hasta que empezamos a hacer una investigación, y le empezamos a decir a la gente, precio es este, hay que... empezamos a darlo a conocer, y obviamente ahí la estrategia, pues, del empresario que trabajé como director, era una estrategia de precio. Era novedoso porque era nuevo, la calidad muy buena. De hecho, se hizo la estrategia que tienen otras marcas multinacionales con bajos costos, no voy a decir el nombre tampoco, pero por ahí buscamos el equilibrio. Me quedo con las cinco, con este ejemplo que pongo, porque pisa de una calidad buena, no les digo que es superior, pero buena, aceptable, las cantidades, las cuestiones, de conveniencia, un estatus porque se llegó con local bonito, con aire, etc. Entonces, me detengo acá, alguien que quisiera decirme, ¿cómo adaptamos la propuesta de valor a su marco? Alejandro, no sé si quisiera... Sí, dígame, dígame. Ajá, ¿cómo vemos ahí? ¿Cómo lo podemos empezar a trabajar estas cinco? ¿En qué nivel estamos? Porque esto es necesario, ¿verdad? Que a quien diga, nosotros como marca estamos al término medio, estamos arriba o estamos abajo. ¿Cómo estamos ahí con los productos y servicios de compañía? Bueno, nos consideramos en término medio, estamos en término intermedio. Ok. Y en tiempo de estar en el mercado, ¿tenemos cuánto? Ya unos cinco años, diez años. Tenemos, creo que, desde el 2017 son... ¿Cinco años? Cinco. Ok. Ya, ya, pasadito. Un año, seis. Seis años, Arisa. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ha pasado? ¿Han innovado, digamos, novedad? Es decir, ¿han metido más líneas de producto? ¿Cómo ha estado? Voy a buscar acá... Pues, pues, de innovar, como el rubro de nosotros es la impresión digital y la personalización, ¿verdad? Sí. De la elaboración de informes. Pues, de innovar nada más quizás en equipo, ¿verdad? Ah, ok. En equipo, porque desde que empezamos hemos siempre ofrecido los mismos servicios y lo que quizás hemos innovado en equipo para que las producciones sean más rápidas, o sea, tener más eficiencia en las producciones. Así podemos tener un poco más de demanda y resolverle con más inmediatez a los clientes. Ok. Y con respecto a las tendencias de nuevos estilos de camisa, porque siempre se maneja lo que es la OCO, la Polo, camiseta, ¿cómo estamos? Sublimación. Dice que con las... De eso sí, justamente no hemos hecho ningún cambio, porque siempre se mantiene, ¿verdad? Ahí solamente que innovemos en que algún diseño que nos pidan combinado de alguna tipo Polo, alguna Oxford, sí, es lo único, pero lo contrario, como eso ya es un patrón, ¿verdad? Un patrón de camisas que tiene y que no, 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 no. O sea, como son uniformes, no hay manera de cómo ofrecer a la gente, porque es como que... Ya está, ya está definido así. Quizás en lo que sí nos vamos, nos vamos en el área de impresión digital, en lo que sí nos vamos es con la competencia en los diseños. Ya los diseños de nosotros son un poco más atractivos. Ok, cuando me dicen impresión, sería todo lo que tiene el Lona Banner, tiene el Bindis... Todo lo que es publicidad impresa. Ajá, todo lo que es publicidad impresa. Ok, excelente. Y ahí abarcaría también, por ejemplo, todo lo que es el tema de diferentes tipos de papeles, digamos, el folcote, el cuché y todo eso también. Sí, si nos vamos a lo que es la papelería. ¿Sí? La papelería, sí, el papel folcote, lo que es el papel cuché, tenemos para la impresión de papelería comercial. Quizás con la competencia lo que nosotros nos diferencia bastante es que nosotros ofrecemos más variedad de papeles, papeles especiales, ¿verdad? Ok. Papeles que son satinados, impresión en papel craft, impresión en cualquier tipo de papel especial que es como para diploma. a veces la gente anda buscando vienen con alguna muestra o un papel que les ha gustado y nosotros, pues si no lo tenemos, pues tratamos la manera de resolverle y le encontramos el papel. Ok. Entonces, en lo que me acaba de comentar, dijéramos que el precio anda mediano, lo novedoso que pues al menos quizás a nivel de su zona lo que es San Vicente, yo entendería que digamos de los municipios aledaños, ¿ustedes están en cabecera o están en un municipio alrededor? No, en la cabecera. Están en la mera, mera, cabecera ahí. Ah, ok. Sí, le pregunto porque cuando están en cabecera tienen la ventaja que pueden, digamos, por ejemplo, ver cómo está la innovación respecto, porque mucha gente va de los lugares pequeños y llegan a la, el caso de Sonsonate pasó mucho, por mucho tiempo tuvieron algunos que estuvieron como siendo líderes, ¿verdad? pero obviamente eran intermediarios. Ahora, como usted me dice que ustedes cuando me dicen que producen porque tienen pues la, la imprenta, tienen el personal capacitado, el diseño, entonces eso les ha dado pues un estatus y para seis añitos pues entiendo yo de que se va ahí, se va posicionando, pero ¿será que ya hemos hecho, por ejemplo, un estudio de mercado para ver en la cabecera de cuál zona va más y alrededor qué tanto estamos cubriendo? Porque esa es una de las partes que vamos a ver esta semana en el sentido de que eso nos ayuda para poder tirar tanto la publicidad tradicional, marketing offline, offline, entonces podemos ahí nosotros ir viendo cómo estamos penetrando el mercado, así estamos bien posicionados, o será que todavía podemos sacarle más a respecto de que pues uno dice ok, ya estamos vendiendo, tenemos ventas objetivas, pero por eso pregunto, cuando ya tenemos un cierto tiempo, ya uno puede decir, puedo posicionarme más acerca de saber el mercado, de dónde me viene más, cómo conectamos más con las poblaciones, y así a ver qué estatus tenemos y en qué municipios alrededor, porque si hablamos de San Vicente, pues cabecera, así ya podemos nosotros ver qué estatus ya tenemos con respecto a la competencia, los que están top o los que están bajo, en qué nivel estamos, no sé si hacen cada cierto tiempo algún estudio de mercado como para medir el top five ahí en su rubro, honestamente, quizás, si les soy honesto, de los seis años lo hemos hecho como tres, en tres ocasiones, porque, cuando empezamos, cuando empezamos en el segundo año, en el segundo año y ya luego, cuando ya cumplimos el tercer aniversario, queríamos, que fue la, cuando ya empezamos a adquirir un poquito más de equipo, a invertir en equipo, y ya luego, que fue el año pasado, el año pasado, de hecho, aún nosotros quizás estamos posicionados, en la cabecera, sí, en los municipios que están más cerquita, que están, que están básicamente a la par de la cabecera, pero todavía hay municipios que son los que están más alejados, como San Ilefonso, Santo Domingo, San Sebastián, San Esteban, San Esteban, porque en San Esteban, sí, en San Esteban, sí, ahí tenemos una, tenemos una buena cartera de clientes, sí, que lo primero que ellos piensan en camisas, rápido piensan en nosotros, todavía, todavía en eso sí nos hace falta, posicionarnos más. Ok, chévere, les digo porque en tiempos de vacas placas, uno, por eso estamos en este tema, marketing digital, es decir, uno puede hacer como un, hoy la ventaja que se puede hacer vía digital, se pudiera hacer, no sé, se me ocurre para que veamos a nivel de mercado, por ejemplo, se me ocurre a mí, hacer un, este, como son San Vicente, son viroleños, es el gentilicio, ¿verdad? Entonces, se pudieran hacer como, por ejemplo, a mí me tocó hacerlo con un festival que montamos que se llamaba Festival Cocomar, allá por el año 2013, más o menos, entonces pudimos ver a nivel de esos sonates que lo estuvimos anunciando, pero hoy a nivel digital podemos nosotros hacer lo que es un sondeo para aquellos municipios que no tengo como evidencia, ¿verdad? Hacer alguna actividad con, obviamente, ¿cuándo cumpliría el aniversario? 2023, más o menos, pues ya cumplieron. ¿Perdón? Ya cumplieron el aniversario, ¿en qué mes cumplen? ¿cuál es el cumpleaños? En septiembre. Ah, recién, entonces. Sí. Ok. Se puede hacer, fíjese, solo como idea, esto se los digo para todos los que estamos acá, esta semana, el GoToMarket es para medir, cuando ya voy pasando un cierto tiempo, uno a veces lo considera como no necesario, porque uno dice, no, pero es que ya estoy vendiendo, ya tengo las métricas, pero cuando hay una burrada de vacas, de vacas flacas, podemos ver que podemos ampliar nuestra, nuestra cartera a lo que son, pues, municipios aledaños y solo validar por el hecho que me pasó con una universidad porque siempre estaba solo con cinco municipios porque ya sabían que de ahí les llegaba, pero, pues, le digo yo a los directivos, ¿qué tal si vamos un poquito más allá saliéndonos de las zonas normales para ir a recabar información, pues, ver qué universidades están posicionadas de allá y eso hicimos, pues, para ver que ustedes vean hasta dónde y ahí sí, ¿verdad? Ya ha validado, ya como quien dice con evidencia para descartar y decir aquí, pues, ya no hago publicidad porque ya tiene un poco más el mercado porque yo estaba viendo acá que prácticamente ya San Miguel, San Indefonso, San Miguel, Santa Clara está ya más para y atirándole más al norte y hablando de ustedes, pues, porque yo siempre lo que hago es mapear, digamos, que el sur es la costa, el norte es la montaña, el oeste donde, o el este donde sale el sol y el oeste donde se oculta. Yo siempre hago esta estrategia para ver cómo estamos y qué marca, pero solo de mi rubro, como repito, yo cuando decía educación, solo educación superior, que se veía la competencia en El Salvador de qué universidad nos estaban jalando más gente que ni modo vaya a, como dicen, a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César, pero esos estudios son necesarios para ver el mercado que tanta influencia tenemos y a dónde, pues, realmente está bien complicado invertir un poquito. así que, pero por lo mismo, marca, estatus, conveniencia, calidad, novedad y precio. Lo vemos por, por territorio, pues, yo veo que acá, si están San Vicente, obviamente, usted tiene, y ahí me saca la duda, Tecoluca veo que es el, el más grande, la zona sur, ¿verdad? Pero me imagino que no llega hasta la zona costera porque ya se sale de los, de los límites en el caso de, de los límites. Entonces, yo veo ahí que San Cayetano, Istepeque, Apastepeque, San Leponso, Salud, y San Vicente Centro, pues, serían como que su territorio, ¿verdad? Entonces, ahí sería de sondear por qué la gente no valora, por calidad o por precio, por conveniencia, entonces, así podemos ir viendo los tipos de, de públicos, normalmente va a decir, eh, ¿qué? Una empresa, ah, le conviene el precio porque siempre va a negociar, eh, de repente también calidad, pero de repente ve un, un joven, dice, ah, yo quiero conveniencia y novedad, ¿sí? A veces no mucho regatean, pues, entonces, para eso estamos haciendo este ejercicio, para ver los públicos por qué nos buscan, eh, quiénes nos buscan por precio, quiénes nos buscan por calidad, quiénes nos buscan por conveniencia. Y de ahí tenemos, pues, los primeros cinco, ya Alejandro nos mencionó, cuál es la, la propuesta de valor que ella tiene. Luego vamos con desempeño, es decir, eh, le dejamos claro, Alejandro, por ejemplo, por ejemplo, con el tema de banner, pasa mucho, que hay gente que, eh, solo regatea, pero, yo lo he visto, y no voy a decir por Alejandro, voy a decir por otras marcas de la zona, que a veces, no, mire, este le va a durar, y le están vendiendo una lona, pues, que, que realmente, si lo ponen intemperie, el sol, el viento, ¿cómo estamos ahí con el desempeño? ¿Se le explica a la gente el tema de, tienen varias gamas de precios por lona de banner, por ejemplo? Así que, vaya, eh, a nosotros siempre nos gusta trabajar con los, con, con, con los mejores, con la mejor calidad. Eh, sí, claro, no todos preguntan, pero hay quienes sí, entonces, eh, se le explica, se les da, la garantía de este año es tanto, va en esta lona, el que, porque la lona va por, por, por gramaje. Sí. Entonces, y le va, y le va a durar tanto. Ya a partir de, nosotros le garantizamos tanto al intemperie, o al interior. A partir, digamos, no usamos un año de duración al intemperie, sin protección, que a la lona se le puede poner protección, y se le puede poner laminado, protector. Sí. Eh, un año y con, y con laminado, dos a tres años, depende. Y, la gente valora eso, pero, fíjate, realmente, 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 a nosotros, en cuestión de caridad, en cuestión de precios, no, como lo que estaba mencionando, no nos regatea, porque nosotros lo que, el primer sondeo que hicimos cuando empezamos fue la tensión, porque aquí hay un negocio que sí tiene el monopolio, digamos, de todo, de casi de toda la zona central, pero, eh, la desventaja es de que, en la tensión es, no están nada bien, porque nosotros, poco a poco, después de nosotros empezamos a subir negocios así, porque nosotros fuimos los primeros acá, en traer los, lo que es, no la elaboración de, la confección de camisas, sino en la personalización de prendas. Ok. Ajá, había un negocio que, que elaboraba uniformes, pero, no hacía personalización. Excelente, ahí tienen, ahí tienen ya, mire, una, no sé si ustedes se fijaban, la guerra de compañías, algunas dicen, me acuerdo yo que, creo que fue una marca de, de rent cards, en Estados Unidos, que dijo, no somos los primeros, pero sí somos los segundos, jajaja, y, y ahí se mantuvieron, pero, entonces, acá, usted tiene un, una punta de, de lanza, que en realidad, sí, son pioneros, ¿verdad? en el tema de, lo que ya menciona, y es de aprovecharlo, ¿por qué? porque como quieras o no, eh, en todos lados va a haber competencia, y a veces, eh, uno dice, no, me voy a mantener tranquilito, porque, está bien, si quiero mantener una competencia, cautelosa, pero podemos hacer uso, de ese beneficio, que usted ya menciona, entonces, yo lo, lo pondría ahí, en la parte del estatus, en esa línea, potenciala bastante, eh, somos pioneros, en la personalización, de prendas, y tenemos, pa, 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 ok, porque fíjense que les cuento, uno a veces, como salvoreño, uno siente feo, en el corazón, como estarse, ando, o compitiendo, pero fíjense que me, me hace recordar, cuando, cuando, había en entrevista, de, del, que yo estaba, y siempre la gente decía, no, que para mí el mejor es fulano, que no sé qué, no sé qué, y, de, de hecho, eh, cuál fue mi propuesta de valor, eh, fueron dos cosas, yo, yo siempre que había en entrevista, yo le decía, no me considero, la mejor voz, y cabal, ahí fue como, mi, mi, mi gancho, fue que, yo siempre metía, eh, de las acciones que nos ponían, de tarea, para aprenderla, como yo toco instrumentos, y la banda tocaba, eh, no era en vivo el programa, pero se pregrababa, pero yo me ponía de acuerdo con la banda, y esa fue como, mi propuesta de valor, decirle, no tengo la mejor voz, pero, tengo el estilo de ponerle, mi salsa, es decir, mi, mi estilo, con, con guitarra, con piano, y eso fue como, mi propuesta de valor, hasta llegar a la final, no gané, pero, eso me fue ayudando a meterme, a meterme ahí, y tampoco decir, ah, me voy a poner, en el más bajo, nivel, pero, eh, competimos con nuestra propuesta de valor, entonces, ya usted mencionó los atributos, fuera bueno que, lo metamos ahí, en el tema de, de las formas personalizadas, voy a cerrar con algo más, para lo siguiente, que vamos a hacer, otro que falta de círculo, y, como usted menciona, de, de impresiones, algo que no le había preguntado, incluye eso, los, los temas de, de recipientes para bebidas, que abarca, que abarca, que abarca tazas, ustedes no están en esa, en esa línea, o sí, sí, cuando, la personalización abarca todo eso, ah, ok, chévere, entonces va camisas, tazas, bolígrafos, bolígrafos, squeeze, botellas, vasos, sombrillas, es una gama bien amplia, pero ahí si ustedes son, los pioneros, pero ya los están copiando, ya le están haciendo los demás, si ya están, perdón, ya están los demás haciéndolo también, porque como si ustedes iniciaron, obviamente, ya están copiando, sí, es que vaya, es más, después de la pandemia, quizás, empezaron así, negocios pequeños, ya por lo mismo, de que, rendimiento, ajá, estos emprendimientos pequeñitos, y empezaron a hacer lo mismo, ¿verdad? porque como que eso se hace con, se puede hacer con una inversión bajita, sí, fue ahí que nosotros, después de la pandemia, hicimos, empezamos a hacer un estudio, ¿verdad? Empezamos a estudiar, ¿qué necesitaban? Entonces nosotros, cuando vimos el, que estaba surgiendo bastantes así, negocios pequeñitos, lo que hicimos fue, en ese entonces estaba el, el ajo del vinil textil, entonces empezamos a distribuir vinil textil, y lo otro que el, que es lo que le quería comentar, es que las estrategias que más nos han funcionado, y que, a que así puedan surgir más negocios, a nosotros no nos, básicamente no nos ha afectado en nada, es en la atención, porque, nosotros vimos que las, las personas siempre, después de las cinco, porque la mayoría de personas trabajan, y después de las cinco, andan queriendo, que ir a tener, su pedido, o cosas así, nosotros tendríamos el horario, hasta las seis de la tarde, y ese fue el boom, ese fue el boom, y ya, y, acá, hasta ese día, todos los días, después de las cinco, es cuando más, se llena, porque toda la gente, ya ha salido a trabajar, viene a hacerle sus cosas, o viene a encargar algún pedido, y, y que mañana puedo pasar, a esta misma hora, así, y así, entonces, eso es lo que, excelente, que bueno, que me dé ese piso, porque, creo que todos los compañeros, están ahí, atentos, a qué podemos introducir, y fíjense que, bueno, voy a cerrar acá, desempeño, reducción de riesgo, y de costes, resulta de que, hay quienes, por reducción de costes, han tenido que, reducir horario, yo le quisiera dejar, como en el, pero, es tanto, usted pregunta, es un poco, a veces, incómodo, pero, espero hacerlo, lo más ético posible, el emprendimiento, está entre socios, es de su persona, o, usted está trabajando, para, para, para alguien, para alguien más, porque, lo que voy a decir, va a ayudarles, para, todos los que están acá, porque cuando, por ejemplo, si yo trabajo, como encargado, pero no estoy, a, digamos, mi inversión, de dinero, o entre socios, ¿cómo sería, Alejandro, es suyo, el negocio? Sí, es propio. Ah, ok, va, entonces, le voy a dar un, un paso, pero no, o sea, solo evalúelo, porque esa es la ventaja, cuando se tiene el poder de decisión, que se pueden hacer estrategias, que golpean duro, al adversario, por eso, todos atentos, porque, les digo, porque me ha tocado toparme, con, o sea, negocios pequeños y medianos, que han tenido que competir, tal vez con, no con tigurones, porque es bien difícil, tigurones me refiero, ya estamos hablando de capitales, ya bastante fuertes, pero, por ejemplo, imagínese, Alejandro, ahorita, que todavía, está fresco, lo del, lo del Black Friday, pudiera ser una prueba, este, pero, obviamente, ahí sí, vamos a ver costos, pero pudiera probar, hacer un horario extendido, por un solo, día, de noviembre, es decir, a una hora, que no le genere, más ahora, con el ambiente de, de, de la seguridad, que está a nivel nacional, yo espero que sí, en el sentido de que, antes no se podía, porque, por tema de, inseguridad, entonces, pudiera aprovechar, solo para que mida, que independientemente, que sea un día, entre comillas, verdad, Black Friday, o promoción, pudiera ser, ese premio, a la fidelidad, de los clientes, tanto los que han venido, caminando con ustedes, que han comprado, como se dice, en horarios, esos nocturnos, pudieran hacer un cierre, de lujo, con dos cosas, horario extendido, hasta un horario, que no les permita, saturarse mucho, para ver, cómo pudiera ser, y a ver, qué dice la gente, qué opinaría, si al menos, una vez al mes, le digo, porque a nosotros, en un proyecto, así nos pasó, que, unos empresarios, querían hacer, festivales gastronómicos, entonces, nosotros, hicimos el know-how, empezarlos a entrenar, para decir, va a requerir esto, 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 y esto, empezaron una vez al mes, una vez al mes, pero posicionándolo, ya después, dos veces al mes, dos veces al mes, hasta que se logró, el equilibrio en ventas, y en inversión, inversión y ventas, entonces, pudiera dejarle ahí, en el pintero, porque, ahí va a poder ver, usted, aparte de la fidelidad, que, este, qué pegaría más, verdad, porque yo le voy a ser bien honesto, no es casualidad, y con esto, quiero cerrar esto, ya un poquito el círculo, de la propuesta de valor, si ustedes se fijan, los hábitos, han cambiado, eso se llama, go to the market, este día, el inicio, porque, supermercados, dígame usted, de aquí a, a la primera semana de diciembre, a qué hora van a estar cerrando, por qué, porque, viene una temporada, súper fuerte, y, entonces, lo dejo en el tintero, porque, de todas maneras, así es, es decir, hay gente que va a estar trabajando, todo el día, desde temprano, y si son turnos rotativos, pues, les queda, en la noche, para ir a comprar, esa es una, dos, porque los hábitos, han cambiado, lo tercero, sería, que es conveniente, tal vez no para nosotros, como marco, y les habla alguien, que en temporada, de semana santa, solo dormíamos, bueno, en mi persona, no era el dueño, pero, era el encargado, a veces, de dormir tres horas, y pasar una semana completa, a, a tope, porque, cuando fue el primer año, de abrir en la playa, no sabíamos, lo que nos esperaba, y fue algo bien duro, bien triste, se puede decir, uno para uno, pero las ventas, superan con creces, verdad, es súper, increíble, entonces, dejo por ahí, porque obviamente, sabemos que hay que reducir costes, hay que diseñar algo, acorde a mi conveniencia, pero también, en especial, a la conveniencia, de los clientes, y cierro con, customización, que vamos a eso, que estamos hablando ahorita, todas las marcas, se han customizado, ¿qué significa eso? custom, es como el disfraz, en Hollywood, si ustedes se fijan, y por cierto, yo siempre muestro, a un personaje, Johnny Depp, que él ha sido capaz, de personificar, diferentes, tipos de personajes, desde los piratas, hasta, Willy Wonka, manos de tijera, ya, algunos se recordarán, de todas esas películas, y las marcas, tenemos que customizarnos, de acuerdo a las tendencias, del mercado, hablando de horarios, hablando de, de lo que la gente busca, y nosotros adaptarnos, a esas, a esos, hilos, que nos van a llevar, a poder hacer, esa propuesta de valor, y poder pues, vivir, ¿qué le parece, Alejandro? ¿qué le parece, esa propuesta, hacer un horario extendido, para ver qué resultados, y luego pues, medir, a ver qué tal, sí, de hecho, sí, lo hacemos, bueno, lo hacemos siempre, en la temporada navideña, verdad, ah, ok, lo hacemos, lo extendemos, hasta las 7 de la noche, ok, hasta las 7, y, sí, de hecho, tenemos dos años, que lo hemos hecho así, y sí nos ha funcionado, ok, excelente, yo calculaba, tal vez tipo 9 de la noche, yo sé que es un poco sacrificado, pero ahí se va a tener que, poner de acuerdo con el personal, por el tema de, en efecto, sí, la primera vez, decidimos quedarlo, como hasta las 8, pero sí, ya no, 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 no pasaba, de las 7 en adelante, ya no, ya, ya no pasaba, pero también por el sector, porque hay municipios, que sí tienen esa característica, que ya 7 y media, ya, entonces, ahí no, bueno, le digo, le digo porque, lo que son, capitalinos, bueno, nosotros acá en Susonate, ya estamos viviendo eso, parecido a San Salvador, ya tenemos, por ejemplo, restaurante 24-7, los supermercados, los supermercados, que horarios hasta la medianoche, en temporada, ¿por qué? porque ha crecido a nivel, pano, bastante exagerado, pero le agradezco, y eso es, lo que es el círculo, de Go to the Market, para poder hacer, las campañas, es decir, las campañas de marketing, antes de salir a la luz, tenemos que ver todo eso, realmente, porque resulta de que si no lo, hacemos el análisis, de repente podemos poner, por ejemplo, alguna publicación, que se ve, se ve bien plus, se ve bien top, y cuando en realidad, hay que tener cuidado, que ya, la gente dice, expectativa, versus realidad, y ahí es donde hay que tener cuidado, ¿ok? En el sentido de que, o incluso a veces se suele, usar imágenes, comerciales, que no aplican, digamos, como para, hacer referencia al negocio, y podemos dar un mensaje, erróneo, ¿qué más? de repente, podemos hacer también, esa customización, de manera, errónea, cuando digo customización, es decir, adaptarnos a tendencias, que todavía no las hemos probado, o que, ser honestos, va a decir, si realmente me puedo adaptar, no sé si les ha pasado, por ejemplo, hay, 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 negocios, que por ejemplo, no, no, no celebran Halloween, por ejemplo, alguien puede decir, customizarse es adaptarse a las tendencias, pero hay dueños de empresas, que por, tipios personales, religiosos, etcétera, no lo celebran, o de repente, puede hacer que estén en contra, en contra, perdón, de Black Friday, etcétera, pero, hagamos el círculo, y definamos, las que se adapten, va a customizar, de acuerdo a la política, del propietario, los fundadores, etcétera, y, como lanzamos esas campañas, que, que vayan diseñadas, acorde, a mi realidad, a mi presupuesto, a mi personal, mi local, y a mi marca, verdad, para que haga sentido, y que haga, haga, le agradezco entonces, a Alejandro Rivera, y muchas felicidades, por, por la marca, que nos ha dado la oportunidad, de platicar esta noche, a la orden, muy bien, por ahí, Bessy, perdone, me había solicitado, un feedback, con respecto, a lo que es el diseño, de catálogo, está súper, súper bonito, súper profesional, solo, eh, las pequeñas, quizás, tres cosas, que, que, que le puedo, eh, decir a la compañera, es que como, ella maneja, varias temáticas, está la temática, fitness, está la temática, iglesia, solo sería, quizás, la única sugerencia, para, por el catálogo, Bessy, estamos, estamos ahí, Bessy, Bessy, hola, sí, sí, aquí estoy, escucho, gracias, vamos a ir, tres cosas bien puntuales, y está súper chivo, me, me gustó muchísimo, gracias, y este, y, digo, para los que tienen el catálogo, le voy a decir las tres cosas, lo voy a, lo voy a, lo tenemos, voy a, voy a, hacer el film, bueno, lo primero sería lo siguiente, por temáticas, siempre se acostumbra, porque uno dice, solo aplica el índice a los, a los diseños educativos, en realidad es muy importante hacer un pequeño índice, después de la portada, donde dice catálogo, poner un pequeño índice por temáticas, es decir, serían las que son, le puede poner, digamos, el índice, mundo cristiano, entre paréntesis, textos bíblicos, frases motivadoras bíblicas, luego tienen, lo que es, voy a avanzarlo rápido, tienen yin, luego tienen, fechas especiales, entonces se puede colocar, un pequeño índice, para que ya, haga la venta anticipada, todo lo que pueda encontrar, cuando se mande el catálogo, en general, ¿sí? Vamos ahí tomando apuntes, entonces se le pone un pequeño índice, nuestro, nuestro catálogo, y un pequeño índice, donde pone, por orden, tal cual me lo ha presentado, diseños cristianos, entre paréntesis, textos bíblicos, etcétera, luego puede colocar, temas, para fechas especiales, mamá y papá, veo que también hay, más allá, hasta abajo, para bebé, ¿verdad? Entonces, tienen dos opciones, para el tema del índice, ordena por categorías, puede ser familia, iglesia, yin, porque son todo lo que estaba viendo, tema de accesorios para el hogar, ¿sí? Entonces, eso le daría como una antesala, a lo que yo ya voy a encontrar, ¿verdad? Los accesorios para el hogar, el tema yin, el tema de familia, textos bíblicos, y accesorios varios, que serían, estoy viendo acá, el kit de Satin, ¿verdad? Cuidado del cabello. Así sería, como para poder, colocar, y para darle un realce, no pudiera faltar, un pequeño, esquema, de lo que es, quienes somos, ¿verdad? Es decir, somos, ajo, ya, estamos desde el año tal, ¿verdad? Y, una pequeña reseña, ¿verdad? Y de ahí, en lo general, está súper bonito, me encanta, porque van con precios, las referencias, solo sería, quizás, digo yo, una sugerencia, ¿verdad? Es de que, en cada, ya, cuando van, iniciando cada sección, que lleve una, subportada, porque ya tiene la portada arriba, una subportada, donde esté como, el collage, de lo que viene para abajo, y es, camisa con textos bíblicos, una subportada, y así, porque, cuando se va rotando, ya le va dando ese, ese orden, a lo que es el, el tal, ¿verdad? Y así sería, una subportada, por cada categoría, y en los diseños, solo poner en, en una esquinita, sea de preferencia, inferior, lo que es, la temática, si fuera, y en time, y en time, y en time, la parte inferior, y arriba, no dejar de ser branding, ¿se acuerda que les decía, ya que ser branding, 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 para que la gente, se le vaya posicionando, mi logo, eso sería, nada más, Bessi, comentario. No, muy agradecida, anoté todito lo que me dijo, hoy lo voy a hacer, sí, gracias. Claro, sí, lo que pasa es que brandear, de hecho, yo muestro al final, hoy voy a mostrar otras, pero el año pasado, yo mostré la campaña de, una vez la digo, la marca, para efectos que no, no tener problemas, San Jack, y, super repuesto, yo les mostré, unas campañas, a los grupos del año pasado, y todavía este año, lo estábamos, tomando referencia, hoy voy a cambiar, una que sea tendencia, para que vean, cómo se estandarizan, las plantillas, cuando les digo plantillas, es que, mientras menos, es más, es decir, unas texturas, ya sea arriba o abajo, donde coloco mi branding, es mi marca, mi logo es nova, abajo la temática, y pues, el 70% de lo que es, mi producto, y el pequeñito ahí, así tal como usted lo ha colocado, las referencias, el precio, y bien bonito, las, las, las de colores, que, que, que son las que tienen disponible, muy bonito, muy bonito, así que paso a paso, uno, va agarrando práctica, así que las felicito, y a seguir, ok, gracias, ahora, para pues, cerrar en general, aunque, a ver, son las 20 y 52, siempre muestro esto, porque hay que reconocer, la propuesta de valor, estaba viendo yo, los, los diseños, me atrevería a decir, de que ya son, los, los que tiene ahí, ustedes los ha, a ver si, personalizado, eh, ahí pudiéramos incluso, yo por eso les digo a las marcas, que siempre los compartamos, para que entre todos nos conozcamos, y cuando, en algún momento, a mí me pasa mucho, a ver pues, ya, a mí cuando siempre me piden referencias, eh, yo ya digo, quiero leer, o cuando voy a algún sitio, yo digo, ¿a quién conozco aquí? En San Miguel, ¿a quién conozco? Acá, por ejemplo, la de Montecuanda, por Morazán, no han dado San Miguel, este, suficientes si, no, no, no he tenido la dicha de, solo de paso, ¿verdad? Pero espero que me invite, Alejandro, ahí, hacer algo ahí, y este, pasa, ¿verdad? Cuando nosotros compartimos, y esto se expande, ¿verdad? Ya nosotros compartimos las marcas, los, los links, les digo yo, si alguien pudiera establecer negocios, o incluso proveedores, muy buenos, ¿no? Este tipo de, de, las situaciones para poder compartir, ¿verdad? Y no porque nos vamos a afectar como competencia, sino que, eh, todos podemos ayudarnos reconociendo cuál es mi propuesta de valor, ¿verdad? Eh, cuál es mi diseño, de hecho, a, a Joliat, eh, ellos son regalos, y ahí dice, y es muy bueno que ella está haciendo ya su branding, eh, y es necesario que lo hagan, que ella tiene, pues, su diseño, eh, sé que muchos se quedarán, y, es que está hablando el link, así que si gusta, lo, 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 podemos ahí compartir, vaya sin el ánimo que nos vamos a hacer competencia, jeje, acá entre todos, vean, y que vean los compañeros de que estábamos hablando, no, no me quedó chancecito de, de descargarlo para mostrarlo acá en, en la compu, lo ando en el, en el teléfono, pero, ahí se autoriza a veces, podemos ver ahí los diseños que ella posee, y cómo, estaría, también teniendo opciones para negocio, pues, el business to business, es muy importante, imagínense eso que estaba poniendo la llavecita, eh, pudiera tener un, una, una serie para, para negocio, ¿verdad? Que tengan las llaves de, por ejemplo, si es, flotilla de vehículos, para que tengan ahí sus llaves, si es del camión, si es de la neta, si es del carro sedán, eh, veía que estaban muy bonitos los cuadros decorativos, para los que ponen en su oficina, en una sala, en una sala, etcétera, eh, les va a despertar mucho la, la felicidad ahí, y conozcamos el arte de, de Ajo, ¿lo pronuncio bien, Bessi? Ajo, ¿cómo se pronuncia? Sí, Aoleado. Aoleado. Es un nombre bíblico. Aoleado. Ah, perdón, yo, costumbre que tengo de pronunciar la H con J, Aoleado, excelente, muy bien. ¿Alguna curiosidad, para, aplicada ya, para, para el marketing, Bessi? Ay, bueno, la verdad es que estoy un poco nerviosa, porque, como le dije, me voy a lanzar desde cero, o sea, sin, sin nada, pues, así, empezar completamente, sin seguidores, y sin nada, así que, no sé, ahorita como que me tiren al agua, y no sé nadar. Ok, excelente, lo que le puedo decir, que en la vida, así toca, como que dice, yo pasando iba, y me empujaron, y caí a la piscina. Nadie sabía, si puedo nadar, o no puedo nadar. Lo mismo pasa en los negocios. A veces llega la oportunidad, y este, y así es, así es. De hecho, hay un dicho que dice, si vas a empezar algo, y si tienes miedo, hazlo con miedo. No importa, el miedo es parte, del día a día, y vamos a ir ganando, es que, aquí le mandamos, pues una lluvia de, de buenas vibras, en nombre de Alejandro, Esther, Mar, Raquel, Elba, María, Delmi, Pamela, Glenda, Mauricio, Briseita, Jacqueline, José, y ya estamos. Así que, deseámosle ahí, mandemosle ahí unos emojis, por favor, y a la compañera de aplausos, y buenas vibras, y que sepa que, se va a lanzar, al agua, que la barca de Dios, la proteja, ok, ok, bueno, ya un minuto, vamos a cerrar, unos dos, tres minutos más, para que nos cumplan, cabalos 60, por el tiempo de espera, que hacemos, porque no todos, logran estar, cabalitos, a las ocho, voy a cerrar con esto, fíjese que, quisiera decirles algo, una vez, me dijeron en un curso, me dicen, fíjese, Lee, que, si bien es cierto, todos quisiéramos, hacer, por ejemplo, talleres prácticos, pero les digo yo, de que una desventaja, es que en una hora, no pudiera yo, sentarme, por ejemplo, Alejandro, en qué área de diseño, estamos ahí necesitando, o con Bessi, o con Alexis, pero lo que sí es cierto, de que yo potencio mucho, en la parte de marketing, eso es lo que es, el marketing como tal, en el territorio, en las ventas, ahí puse una carita, de alegría, Briseida, que no le hicieron barra, mire, solo ella con los aplausos, mandémosle, por favor, la lluvia de aplausos, y ahí le mandó, Briseida, mire, unos aplausos, muy bien, entonces, yo siempre suelo, hacer este ejercicio, porque, como repito, al yo tener, claro, antes, o detrás de cámara, se me es más fácil, al momento de, de poder alinear, les digo por qué, fíjense que, en una escuela, de idiomas, la gente empezaba a hacer, bastantes preguntas, pero era por lo mismo, como todos estábamos en nuestras áreas, la gente que estaba en atención al cliente, vía telefónica, el community manager, y muchas veces, quien diseñaba, no era directamente, el que estaba teniendo, en pantalla, o en el, más que todo, en computadora, y resulta, que se daba ese detalle, de que no se hacía, un prefiltro, de lo que eran las campañas, en esto que estamos hablando acá, verdad, porque la gente empezaba a preguntar, imagínense, y le decían, pero mire, ¿cuál es la diferencia, entre, este curso, con el otro? Por ejemplo, temas de, de industrial, verdad, y luego decían, y cuál, por ejemplo, PLC, qué sistema están utilizando, en el CIMEN, no sé qué, no sé qué, no sé qué, entonces, se quedaban, en blanco los equipos, y no tenía la culpa, porque se promocionaba, simplemente, la publicidad, y no se había filtrado, tras, tras cámaras, en esto, el precio, la calidad, en este caso, habían otros factores, por ejemplo, en el diseño, era, para quién iba a diseñar, era un sector industrial, súper avanzado, términos medios, entonces, notamos eso, de que, la campaña, fallaba muchísimo, o se perdía, de conectar, con las audiencias, correctas, pero por eso mismo, porque no se había trabajado, la propuesta de valor, previamente, para que cada quien, desde la trinchera, que iba a tener, clientes, como lo fuera filtrando, es decir, cuando llegaban, clientes premium, o que sí, estaban súper avanzados, en una temática, ya se referían, pues directamente, al área, de coordinación, eran personas, que solo estaban, curioseando, ah, ok, ya tenían, un guión, las personas, y ya no necesitaba, más allá, de lo normal, lo que decía, el post, curso tal, de industria, no sé qué, no sé qué, pero se había alineado, entonces, esto es bien importante, porque no me va a dejar, mentir Alejandro, es así, imagínense, que una persona, del equipo de él, ya le empiezan, a preguntar, por calidad de, de lonas, o le dicen, a cuántas tintas, o le dicen, no sé qué, no sé qué, es bien importante, que esto, en la mayoría de los casos, ya se tenga organizado, porque a veces, no todos pueden dar, ese tipo de, de información, entonces, va a ser bien importante, que, se reconozca, cómo se puede, cada quien ir, conociendo la propuesta de valor, y en qué área, se va a dar, la información, más baja, más media, o más alta, así que, nos quedamos, por acá, yo les deseo, con mucho éxito, y si Dios no está vida, nos vemos, el día de mañana, así que, gracias Bessy, por haber permitido, que, habláramos un poquito, de la marca, y gracias Alejandro, también, por todo su conocimiento, y de haber compartido, las marcas de ustedes, tengan una feliz noche, nos vemos, el día de mañana. Buenas noches, feliz noche, saludos, que descansen, feliz noche, saludos, buenas noches, saludos, feliz noche, saludos, feliz noche,